Estamos ahora de que comience la fiesta, San Juan siempre dice que sí, así que sabemos que no va a llover. El tiempo está anulado, pero siempre es así. San Juan siempre nos amenaza, pero siempre dice que sí. Claro, prende el fuego, ¿no? Prende el fuego, prende el fuego. Bueno, ¿qué vamos a tener, Cecilia? Bueno, como todos los años, acá en la parroquia San Roque González, en Iproda, vamos a tener la FMRA, que va la animación de la música, va a estar Rota Sur, después viene un conjunto también de Monte Carlo, que no me acuerdo el nombre porque nos pasaron en el flyer, pero no tengo el nombre, pero es una banda también cervecera. ¿Se viene con todo a la noche? Se viene con todo a esta noche, así que que nadie falte. ¿A partir de qué hora esto? A partir de las 8 y media, la misa es de 7 a 8 y después que termine la misa comienza la fiesta. Y los juegos, las comidas típicas, eso es infaltable, ¿no? Sí, 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 claro, hay todo. Tenemos cauré, empanadas, choripán, el famoso embellú, así que va para disfrutar la noche con mucha comida y bebida. ¿Y esperar a las 12 para el cruce de brazos? A las 12 el sacerdote bendice el fuego y ahí se cruza las brazos. ¡Gracias! ¡Gracias!